hola hola muchachas pues este es mi otro vídeo de que hago en mi día ahora estamos en el cuartito de lavado que nos toca lavar hoy y les quería mostrar la vista que tenemos acá en la parte de atrás aún no sigue nevando está cayendo mucha nieve el día de hoy así es que hoy nos toca lavar acá tengo la ropa negra yo cuando hago mi día de lavado yo separo la ropa la ropa negra con la de color fuerte van juntas y la blanca va a ser parada y la de colores bajitos va a separadas así es que toda esa ropa va a separar y hasta como verán sería de lavado les quería dar un tip pero déjenme vacío este guión es este nuestro el tip que les quería mostrar bueno prendemos aquí le vamos a poner a 60 bueno ahí está secando la ropa acabo de encontrar una cura en la lavandería mis manos están así porque la verdad empezando a trabajar y trabaja todo el día ahorita me voy a hacer este me voy a poner el tratamiento que me compré para las manos y pues como se imaginarán con este frío pues todo es complicado verdad se resecan los labios las manos pero ya me compré una crema que es bien buena bueno este es el tip que les quería dar esta es una sudadera de mi hijo que me dijo que no sé que le cayó en la escuela así es que esta es tan nueva porque se lo trajeron los el día de navidad santa claus le trajo esta es de american eagle y acá tiene una mancha él me dijo que yo se la quitara entonces lo que hago yo no sé si conocen a este jabón que se llama sote es de méxico sote blanco es para ropa blanca precisamente lo que hago es la aquí en el chorro de agua del lavabo y lo que hago es ponerle jabón ahí exactamente donde se llama sote blanco y si se fijan es un jabón tan increíblemente bueno que quita cualquier mancha cualquier manchita blanca que ustedes perdón que tienen la ropa blanca este jabón se llama sote es precisamente para ropa blanca y es de méxico no sé si a lo mejor en otros países lo venden pero este jabón sí me imagino que sí porque es un jabón muy común es este yo lo que hago es esto antes de meterlo a la lavadora le doy como una talladita con la cámara lógico que no puedo pero lo que hacemos es como que darle un talloncito mira si se dan cuenta ya desapareció está ahí aún bien pero bien poquita y ya con con esto y que se vaya a la lavadora es suficiente esto hace demasiada espuma si se dan cuenta la mancha desapareció ya no está la manchita amarilla que tenía la ropa así es que cuando está así agarran y lo ponen adentro donde está la demás ropa y ya y ahorita lo que estoy usando es este jabón yo la verdad compro mis sabones en con cupones entonces a ver que ya les hago otro vídeo de mis cupones allá que tengo ahí abajo agarro y le pongo solo una tapita que es esta la tapadera que trae ay se me fue aquí pero ni modo la limpiamos y ya no hay ningún problema así es que es bien poquita ropa blanca así es que nada más la voy a poner en el small y regular ahí lo va con el agua caliente es suficiente y la ropa blanca la deja muy bonita yo luego les hago un vídeo de cómo me dejó la ropa miren esto miren esto se nos vino más lo que es la nevada no sé si alcanzan a verlo pero la verdad se nos vino una tormenta muy fuerte el día de hoy y pues qué le vamos a hacer estamos en el norte de estados unidos en new york en el norte de new york nosotros vivimos a casi frontera con canadá entonces se imaginarán pues aquí las nevadas son bien intensas y de hecho nos neva ocho meses y sólo tenemos cuatro meses de verano es lo único que tenemos cuatro meses y todos los demás meses es frío y nieve ay es lo que estamos aquí en el norte de new york bueno estas flores me las hizo mi sobrino de méxico están hechas de hilo a base de hilo me hizo dos y me dijo tía les le hice unas flores y me las traje y están muy bonitas las tengo aquí en mi lavadora me li en mi corto y y y y Gracias por ver el video